Como se detuvo la caída que inició hace 14 años y que el año pasado hizo crisis porque se perdieron 200 mil barriles diarios, así nos entregaron el gobierno, con una baja constante en la producción, para estas alturas íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios, ahí están los documentos, hasta en los considerandos de la ley que se propuso y resultó que nos dejaron 1.700.000 barriles diarios y en caída libre, en picada y no han dicho ni media palabra. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que inició la recuperación de la producción petrolera y que es exitosa la estrategia implementada por su gobierno para rescatar Pemex. Muy responsable lo que hicieron. Entonces, afortunadamente ya este asunto se está atendiendo y está saliendo bien. También hemos tenido suerte porque se está encontrando petróleo, es decir, hay nuevos descubrimientos, los campos que se están trabajando están resultando muy productivos, estamos invirtiendo bien. Dijo que el éxito de la estrategia tiene que ver con la inversión en los campos del sur del país. Desde luego que ellos sabían dónde estaba el petróleo, pero no les importaba producir petróleo para beneficio de Pemex. Ellos se dedicaron durante mucho tiempo a exprimir a Pemex mediante el cobro por contratos. No hay que dejar de tomar en cuenta, no olvidar que engañaron los tecnócratas y los que se dedicaban al tráfico de influencias, a los que se sentían dueños de México, sus voceros, sus expertos, engañaron diciendo que la reforma energética era la panacea. En su conferencia de prensa matutina, afirmó que ahora se impulsa la inversión pública para aumentar la producción petrolera, para convertir a Pemex en poco tiempo en la palanca de desarrollo nacional. Y con esos excedentes que nos dé Pemex, para mediados del gobierno, vamos a tener recursos para apoyar sobre todo el campo. Vamos a sembrar el petróleo. Por su parte, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, sostuvo que la proyección es que se crezca de 1.715.000 barriles diarios, que se producen actualmente, a 1.778.000 barriles para diciembre. Estamos previendo que para finales de diciembre, los últimos días de diciembre, estemos por arriba de 1.800.000 barriles y con esa producción iniciar lo que sería el próximo año, el 2020. Entonces, bueno, este es el comportamiento. Se detuvo, como decía el señor presidente, la caída, se estabilizó y hay un ligero repunte en estos días ya.